Xocha ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente de Libra Sategui Locos, fantasmas Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¡Dónde está tu amor! Ese amor que me jurabas tú ¡Dónde está tu amor! Ese amor que me jurabas tú Gracias.